¿Quieres dar otro toque perfecto para ese monstruo o vampiro? Aquí justamente te voy a enseñar cómo lograr esa perfecta caracterización con dientes y colmillos. Maquillaje como en Hollywood, que es la fuente de la juventud. Como estrella tú serás, bellísima y sensual, Artis City. Bien, vamos a hablar entonces ahora de los dientes. Un producto muy vendido, sobre todo los colmillos de Scarecrow, que es una de las empresas que hace este tipo de producto de lo más natural posible. Se ven perfectamente bien. Este producto vamos a tenerlo en varias presentaciones que vas a ver aquí en pantalla. El tamaño chico, que es el más recomendado para mujeres. El tamaño grande y también vamos a tener el de hombre lobo. Son los tres que generamos de esta empresa de Scarecrow en cuanto a colmillos que tienes que ponerte directamente con la forma en que te voy a explicar en este momento. Y también tenemos este otro, que es un producto muy simpático, porque estos son colmillos retráctiles. ¿Qué quiero decir con esto de retráctiles? Los pones y con tu misma lengua vas a hacer que suba y bajen los colmillos para que parezca ser que te salen directamente de tu dentadura. Un juego muy agradable que puede ser un éxito en la fiesta. Bueno, ¿qué más vamos a hablar de Scarecrow? En este caso vamos a tener la forma de cómo ponerlo, porque esta empresa, como es algo que está dedicado muy a los profesionales, procuran que el producto verdaderamente sea más dirigido a los mismos y por lo tanto en ocasiones las colocaciones o la forma de ponerlo es un poquito más complicadita que la de los de Billy Bob, como es el que en este caso que tenemos aquí y que ahorita voy a hablar también de ellos. ¿Qué pasa con estos? Vas a tener un producto que es líquido y vas a tener cápsulas en polvo. Debes de poner en un platito una de las cápsulas y revolver con el polvo. El método o la forma en cómo debes de hacer los pasos es número uno, tienes ya propiamente listo afuera tu líquido y tu polvo. Le vas a poner unas cuantas gotitas y lo vas a ir mezclando. Trae incluso también un palito para mezclarlo. Pero antes de eso, como primer paso, es secas tus dientes. También tienes que prevenir que tienes que tener ahí un vasito con agua para mojar tus dedos porque es otro de los pasos que se tiene que hacer. Entonces, paso uno, quedó claro, secas tus dientes y no solamente el colmillo, sino también el molar inmediato porque de ahí también se va a sujetar. Bien, siguiente paso, haces tu mezcla. Una mezcla que debe ser espesa, no debe quedar aguada. Por eso tienes que abrir una de las cápsulas, irle poniendo gotitas e ir mezclando con el palito. Una vez que ya prácticamente la sientes espesa, entonces vas a tomar el colmillo y lo que vas a hacer es vaciar dentro la pastita que acabas de crear. Suficiente. Tiene que sentirse, como te digo, durita. Y entonces va a la colocación de tu colmillo, directamente lo aprietas. Lo que sale de producto, mojas entonces tus dedos y vas a moldear a que agarre también parte de tu molar. Esto es como si fuera a tomar la impresión en el dentista, pero con este polvito y este líquido mezclados con esta pasta. En qué momento lo vas a retirar ya cuando se siente completamente bien seco y entonces incluso si en alguna sección se pasó, se le pasó al diente o se sobrepasó y llegó a tu encía, no te preocupes, lo puedes cortar. De esta forma y haciéndolo así, como te dije, prácticamente tú puedes poner esto a tu medida y tomar la impresión y sacarlos y ponerlos cuantas veces quieras. No es para una sola ocasión. Muchas veces me lo han preguntado y de repente dicen, ay, es que yo se lo quité, ay, es que yo lo tiré. No, el hecho es de que ya tenga tu medida. Obviamente también me pasa que algunos clientes de repente se lo quieren prestar a alguien, ¿verdad? Que eso ya es algo muy íntimo, pero obviamente, ¿qué tendrían que hacer? Volver a comprar la mezcla. El problema que tenemos con Scarecrow es que para serte sincero, ese polvo y ese líquido, comprarlo por separado, es bastante caro, casi al costo del nivel del producto completo. Entonces decidí no traerlas por individual y suplirlo, ¿de qué forma? Con el Gentle Plastic, o con el plástico que es termoformable, del cual ya hicimos un video y te recomiendo que vayas y lo busques para ver cómo es que se hace. Bueno, creo que ya dije todo lo que abarca de lo de Scarecrow y el cómo hacerlo. Aquí tenemos de otras empresas completamente de dentaduras ya aquí que van tanto de arriba y de abajo y que básicamente tienen sistemas similares de aplicación, traen su instructivo completo y esto también aquí en pantalla vas a ver otros modelos de los mismos. Aquí está, mira, en este producto puedes ver de lo que te hablaba, los capsulitas y prácticamente el líquido. Eso es de lo que hablaba hace un momento. ¿Estos son los dientes para hacer a Luis Miguel? Así se los han llevado. O bien para hacer un conejo de Pascua o lo que tú quieras. Bien, vamos a hablar del último tipo de dentadura que es esta, de los dientes de Billy Bob. Esta justamente se hace con los Gentle Plastic o con el plástico termoformable, del cual, te repito, ya tenemos el video y puedes ver las indicaciones. En sí, haces el punto de meter las bolitas en agua hirviendo, lo sacas, lo pones ese plastiquito en la hendidura que tiene, a ver si esta cámara puede notar, que tenemos aquí plenamente una cavidad entre los dientes, ¿sí? O más bien, que va a entrar entre los dientes con la pared frontal y la de atrás. Ahí va ese plástico termoformable y ya simplemente, como cuando vas al dentista, entra a presión, espera a que lo sientas seco y listo. Puede entrar y salir cuantas veces quieras. ¿Qué ventaja tiene? Que vas a poder recortar también al nivel de que solamente sean los dientes y no después estés hablando así porque te quedó en el paladar y no puedo hablar. Entonces, hazlo de manera correcta. Pero si quieres ver exactamente cómo se hace todo esto, te propongo que compartas, le des like a este video y lo promociones mucho, pues si llegamos a 5 mil, 5 mil reproducciones, te hago el video del paso a paso de cómo debes hacer el mezclado y la colocación de los dientes para que seas ya todo un éxito. Bueno, y si quieres morder más de lo que puedes, ya sabes que tienes que venir aquí a ArtiCity para que le chupes la sangre a todos o les des de mordidas como ya convirtiéndote en un zombie y pues tengas un buen almuerzo, desayuno, comida y cena. Nos vemos en el próximo video. ArtiCity 3-5-4-7-6-4-0-0 Llámano Chup ¡Suscríbete y le sub handsome! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!